Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a contarles qué es y cómo usar la herramienta Glocal. Bueno, esta es una herramienta de empatía, posee las siguientes características. Permite hacer un estudio Glocal, es decir, global y local, que es investigar, que es recolectar información sobre tendencias actuales y afines a un problema o a una situación que uno esté trabajando. Entonces, es muy interesante porque nos permite contrastar para que nosotros podamos generar una proyección. Glocal es el resultado de la unión, como les decía, de la parte global y la parte local y está muy enfocado en una frase que dice, think global, act local. Es decir, piensa globalmente, actúa localmente. Este es un concepto que conviene tener en cuenta, especialmente hoy en día, puesto que las fronteras de los productos y servicios cada vez está más difusa. Entonces, si bien es cierto, yo puedo estar en un determinado país, el desarrollo en el cual esto ya sea digital o transmedia, pues me puede llevar a otras partes. Entender el contexto del reto es muy importante. Pueden ser conceptos económicos, empresariales, culturales, que pueden ayudarnos a desarrollar una estrategia que sea de tipo global. Bueno, esta es una herramienta muy interesante porque si bien es cierto que nosotros tomamos referentes internacionales y globales, la idea es que lo podamos enfocar en un contexto local. Entonces, ¿qué es importante? Es muy importante identificar primero los referentes globales, entenderlos, ¿cierto? Explicar concretamente en qué consisten, recolectar información y a medida que nosotros vayamos avanzando y encontremos que tenemos diferentes elementos, pues vamos a poder generar una postura. Entonces, les voy a contar las variables principales que tenemos acá. Entonces, siempre vamos a partir de los referentes globales, ¿cierto? El contexto mundial, qué es lo que se está haciendo, pero es súper importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, un negocio de determinado tipo de comida, tengo que mirar qué se ha hecho previamente. Siempre mirar referentes es supremamente importante porque nos permite a nosotros poder analizar diferentes componentes. Entonces, el contexto local es bien importante porque quiere decir que, si bien es cierto, yo estoy tomando referentes globales, quiero enfocarlo en un contexto local, pero es muy importante que yo analice el mercado, las oportunidades. Uno de los grandes errores que se ha hecho tradicionalmente es que se traen las cosas de manera literal, ¿cierto? Lo que funciona en Estados Unidos lo van a traer a México y a Colombia sin reconocer los valores culturales y muchas veces esos proyectos fracasan por esa misma razón. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender las variables culturales y ese proceso de variables culturales nos permite identificar tendencias. Es decir, poder desarrollar y proyectar una tendencia para mirar si nuestro desarrollo puede ser o no puede ser. Y eso es muy importante. Por eso nos sirve muchísimo recolectar información y entre más real y fidedigna sea, pues mucho mejor. Y en torno a esto se genera un análisis. Yo puedo tomar y hacer un análisis local en muchísimas cosas, emprendimiento, productos, servicios, comida, bueno, lo que me imagine, productos. Pero esto nos plantea un reto. Y el reto es saber si las opciones que yo creo, si lo que yo estoy pensando puede funcionar en ese contexto local. De esa misma manera, uno puede identificar y analizar si las oportunidades con las cuales uno está trabajando, si funcionan, no funcionan, cuál es el desarrollo que realmente puede ser importante. Y dependiendo del sector en el cual yo estoy trabajando, pues voy a analizar cifras o estadísticas. Algo que yo siempre recomiendo es que cualquiera que sea el resultado o los elementos que nosotros pensamos buscar, es muy importante que el análisis del sector sea objetivo. De esa misma manera nosotros podemos tomar decisiones. El resultado siempre está enfocado en tomar decisiones. Digamos que yo tenía una idea, un concepto inicial, y a medida que fui recolectando y analizando esa información global y trayéndola a un contexto local, me di cuenta que esa opción sí podría funcionar o no podría funcionar o de pronto la tendría que replantear. Como conclusión, podemos decir que al final de este análisis se debe poder tomar, ya sea para aprobar o para descartar una tendencia o una idea en un proyecto o desarrollo. Y esto es bien importante, inclusive el escenario de reformular. También es muy posible porque nos puede ayudar en muchos elementos. Es importante tener información confiable y diversa que permita tomar decisiones informadas. Yo creo que es muy importante las fuentes de donde uno obtiene su información, es esencial. Y de esa misma manera también es importante que nosotros pensemos y analicemos después de este análisis local si vale la pena hacerlo o no. Y una de las cosas a veces la gente se frustra porque lo que uno tenía en mente no funcionó o sí funcionó. Pero realmente es mejor que aquí uno tenga que replantear o pensar otra cosa, a que uno lleve y ejecute una idea que uno sabe que no va a tener mercado. Entonces a veces duele un poco, pero es mejor analizarlo de una forma objetiva. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, designthinking24.7. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video se encuentra el link. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.